Hay un artista que se llama Henry Moore, él habla La mano es el filo de la mente y es muy bonito porque es una forma de definir como la mano a usted permite materializar todo lo que la mente piensa Hay un libro que se llama El ascenso del hombre de Jacob Bronowski que él habla de cómo al momento en el que el primate evoluciona y logra hacer la pinza casi que en ese momento es que empieza la evolución del hombre porque le permite empezar a manipular las herramientas Yo toda la vida he sido muy hacedor de cosas he trabajado haciendo cosas desde muy pelado me ha gustado fabricar de las manos siempre han sido una parte muy fundamental de mi vida Mientras estaba estudiando la carrera tuve acceso a eso en la mecánica tuve acceso a mecanismos, a electrónica, a sistemas y tuve la oportunidad de empezar a resolver una pregunta y era ¿qué pasaría si a mí me faltara una mano? y empecé a desarrollar manos animatrónicas Hice primero un dedo, después hice una mano de tres dedos ya terminé la tesis, pues ya una mano completa Hubo un momento en que ya el tema se partió como en dos o sea, o funciona como mano o se ve como mano pero me di cuenta de que de llegar a que esta mano funcionara como una prótesis, un elemento que permitiera en manipular objetos faltaba mucho entonces dejé este tema aparte y me concentré en un elemento que se pareciera a la mano Cuando una persona pierde un dedo lo que hacemos es que sacamos un molde del dedo contrario y obviamente pues del muñoncito de la persona se toma unas muestras, pues yo tengo que preparar el tono de la piel y ya con eso empiezo la fabricación elaboro pues un modelo de ese modelo ya paso a elaborar los moldes y ya con los moldes pues empieza la adaptación de la persona Básicamente el proceso es el mismo pues en una mano lo que hacemos es que buscamos por así decirlo, como una mano como un donante de mano ¿Qué hacemos? Buscamos en un familiar primero por las características anatómicas por la forma, el tamaño y ya de ahí se le elabora un molde a esa persona y se empieza el mismo proceso se hace un modelo en el modelo se termina de modelar se corrige, se hace un molde y ya se inyecta la silicona Este tipo de siliconas es una silicona utilizada a nivel mundial para este tipo de elementos y esto es porque tiene características y es, primero que es flexible tiene muy buena resistencia al desgaste y da una apariencia muy similar pues a la de la piel De entrada por lo general siempre hay un rechazo la gente como que se impresiona eso tarda un proceso de adaptación y por lo general lo que hacen los pacientes es que ya se comunican conmigo 10, 15 días después como que ya han entendido ya han asimilado y ya se expresan totalmente la emoción y la gratitud pues de lo que representa eso Es una máquina es una máquina que es perfecta es en forma, es en tamaño la delicadeza la sensibilidad que tiene eso es genial el estudio de la mano es delicioso bueno, muchas gracias es un placer gracias 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 Gracias.